¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro viaje educativo por el ABC del reino animal. Hoy, los propios animales les hablarán para explicarles sobre sus vidas y hábitats. Prepárense para conocer a estos increíbles habitantes de nuestro planeta mientras exploramos las letras del abecedario. ¡Hola a todos! Bienvenido a nuestra viaje educativa por el ABC del reino animal. Hoy, los animales les hablarán para explicarles sobre sus vidas y hábitats. ¡Está listo para conocer a estos increíbles habitantes de nuestro planeta mientras exploramos las letras del alfabeto! A es para águila. Hola, soy un águila, representando la letra A. Vivo en las alturas, en las montañas y acantilados. Mis hábitats rocosos me brindan el espacio perfecto para construir mi nido y buscar presas con mi aguda vista. A es para águila. S. Eagle. Hola, soy un águila, representando la letra A. Yo vivo en las alturas, en montañas y en los clífos. Los hábitats de águila me proporcionan el espacio perfecto para construir mi nido y hunt prey con mi visión. B es para ballena. Hola, soy una ballena, representando la letra B. Mi hogar es el océano, donde nado en aguas profundas y disfruto de la compañía de mi familia. Las vastas extensiones del océano son mi hábitat principal. C es para canguro. Saludos, soy un canguro. La letra C. Me encuentro en las llanuras y bosques de Australia. Mi cola larga y fuerte me ayuda a equilibrarme mientras salto de un lugar a otro. C es para canguro. Kangaroo. Saludos, soy un canguro, representando la letra C. Me encuentro en las llanuras y bosques de Australia. Mi long, fuerte me ayuda a equilibrarme mientras salto de un lugar a otro. D es para... Delfín. Hola, soy un delfín. La letra D. Vivo en los océanos cálidos y disfruto nadando y jugando en grupos. Las aguas oceánicas son mi hogar y lugar de diversión. D es para... Delfín. Dolfin. Hola, soy Adolfi, representando la letra D. Vivo en océanos cálidos y disfruto nadando y jugando en grupos. Las aguas oceánicas son mi hogar y lugar de diversión. E es para... Elefante. Saludos, soy un elefante. La letra E. Habito en las vastas llanuras de África y Asia. Mis grandes orejas me ayudan a mantenerme fresco y mi trompa es esencial para beber y comer. E is for... Elefante. Elefante. Saludos. Soy un elefante, representando la letra E. Enfabeto en los vastos plains de África y Asia. Mis grandes orejas me ayudan a mantener caliente y mi trompa es esencial para beber y comer. F es para... Flamenco. Hola, soy un flamenco, representando la letra E. Mi hábitat principal son las lagunas y salinas, donde me alimento de pequeños crustáceos. Mis patas largas me permiten moverme en aguas bajas. F is for... Flamenco. Flamingo. Hello, I'm a flamingo, representing the letter E. My primary habitat is lagunas and salt pans, where I feed on small crustáceos. My long legs allow me to move in shallow waters. G es para... Gorila. Saludos. Soy un gorila. La letra G. Vivo en las selvas de África central. Mi familia y yo nos movemos entre los árboles y el suelo, buscando alimentos y disfrutando de la densa vegetación. H es para... Hipopótamo. Hola, soy un hipopótamo, representando la letra H. Me encuentro en ríos y lagos de África. Paso la mayor parte del tiempo sumergido en el agua para mantener el suelo. H es para... Hipopótamo. Hipopótamo. Hello. I am a hipopótamo, representing the letter H. I live in rivers and lakes of Africa. I spend most of my time submerged in water to stay cool, emerging to feed on grass. Y ahí lo tienen, el ABC del reino animal. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre estos increíbles animales y sus hábitats. No olviden suscribirse para más aventuras educativas. Hasta la próxima, sigamos explorando y aprendiendo juntos. And there you have it, the Animal Kingdom ABC. I hope you enjoyed learning about these incredible animals and their habitats. Don't forget to subscribe for more educational adventures. Until next time, let's keep exploring and learning together.